Hola, bienvenidos de nuevo a Ángulo Abierto, un día más de análisis de la actualidad. Les traemos mucha información, gracias también a nuestros servicios informativos. Y comenzamos como siempre, o como casi siempre, con esta mesa de redacción en la que vamos a hablar de la actualidad a nivel nacional, pero sobre todo la que más afecta a la ciudadanía, también a nivel local en Cádiz, con nuestro compañero Natanael Bello. Bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo aquí sentadito, que llevamos unos días sin vernos. Buenos días a todas las personas que nos están viendo, buenos días a Almudena también, cuando se pueda, como estamos a tres o cuatro manos cada uno y cada día, cuando esté y cuando se pueda, estamos aquí abriendo el programa, haciendo ese repaso a la actualidad que sacan y que publican nuestros compañeros de los medios en papel y también las previsiones que podamos tener también en nuestro servicio informativo para este día o a lo largo de la semana. Un día que viene marcado por un paro de los taxis. Pues intentaremos tener esa información de primera mano en ese paro que es de 10 a 12, si no me equivoco, de nuestra compañera Miriam, que se encuentra ahora mismo ya buscando esa información. Y bueno, vamos a empezar con las portadas de los periódicos nacionales, que marcan un poco también el ritmo de la actualidad. Y comenzamos con el país y el Consejo General del Poder Judicial, vuelve a ser noticia y además en todos los periódicos, cada uno en su línea editorial, en el país al borde de incumplir la ley para renovar el constitucional, en el pleno extraordinario la toma de posesión en el inicio del curso judicial. Los conservadores rebeldes se resisten al pacto antes de la fecha límite del día 13 y ahí andamos... Hablábamos del inicio del curso político y ha empezado por todo lo alto, con polémica, por la renovación, bueno, que no es nueva, lleva ya bastante tiempo, años, y la verdad que con amenaza de dimisión del propio presidente del Consejo, así que evolucionará, avanzará esta noticia también en los próximos días y con esa casi obligada, obligado pacto, acuerdo entre los grandes partidos, la coalición de gobierno y el principal partido de la oposición, el mayoritario en la oposición del Partido Popular. Así que Feijóo y Pedro Sánchez tendrán que, o bueno, no lo sé, o por lo menos tendrán que intentarlo, buscar un acuerdo en este sentido, por justamente lo que hacía para cumplir con la legalidad. Que no estaría mal que se sentaran los dos partidos mayoritarios y se pusieran de acuerdo. En eso estamos. Se supone que es el año del consenso, ¿no?, en las elecciones, tanto por un lado como por otro. También el país habla de la energía, lo que vamos a hacer portada con energía durante mucho tiempo. Pasamos al mundo. El plan T. de Lesmes frena el plan de Moncloa para tomar el tribunal constitucional. Bruselas impulsa que los beneficios de las eléctricas vayan a familias vulnerables. Parece que vamos a tener un poco de tranquilidad en las facturas, bueno, sobre todo las personas que más lo necesitan. Y justamente por lo que se ha estado llamando hasta ahora la excepción ibérica, y bueno, justamente esa rebaja, esa paralización del precio del gas, y esas críticas que se recibieron por parte de muchos partidos, es lo que ha propuesto Alemania y lo que se está y se va a debatir en la Comisión Europea también. Es decir, que Europa ya, además de haber subido los tipos de interés hoy para evitar esa inflación, o sea que van a subir las hipotecas, van a subir los que tengan que revisar ahora, van a subir, bueno, pues los préstamos también en los bancos, pero es la intención de frenar la inflación para paralizar el consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en todo esto el modelo que se toma para España, tan criticado en un principio, ahora puede servir a la Unión Europea para aplicarlo al resto, o por lo menos para hacer el debate, de ver qué se hace y si se interviene. Hablan de intervención del mercado en las eléctricas. Una intervención que sería muy necesaria también, porque como hablamos con nuestro amigo y compañero, economista Javier Fernández, a crisis nueva, soluciones nuevas, a lo mejor es lo que se necesita, un poco de revisión macroeconómica. Y además hablaba de que tampoco había que ser alarmista, ¿no? No, no entrar en pánico. No sé qué más miedo me da, que un economista no diga que entramos en pánico. A veces, ultimátum también del ESMES a PSOE y Partido Popular, para que no dañe más a la justicia. El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial está ya contra el estropicio de efectos devastadores por el bloqueo del nombramiento de jueces. Amenaza con dimitir si no hay acuerdo y el gobierno sigue velando que el Consejo nombre magistrados. Bueno, lo mismo de antes. Así que vamos a pasar a las portadas locales y no te... Yo creo que estamos todo dicho con... Noticia del Día. Noticia del Día, Poder Judicial, inicio del curso judicial. Bueno, a Judicial también, a portada, a toda columna, a todas las columnas, la Fiscalía Antidroga Alerta del auge de los narcopisos en Cádiz, algo que pasaba en Madrid y Barcelona, ahora llega al sur del sur, algo que va a ser una problemática en el campo de Gibraltar, sobre todo. Y la evolución justamente del menudeo del narcotráfico, que en Cádiz sí lo hemos vivido décadas, que podíamos verlo en las calles en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, pues se ha trasladado simplemente, no es que haya desaparecido, es que como alerta la policía, bueno, pues hay pisos en los que se está realizando ese intercambio, ¿no? Bueno, pues la investigación de la policía, interesante, lógicamente, y también vamos a ver si se produce algún tipo de acción más. Y la Junta castigará o premiará a los funcionarios según su rendimiento, la ley de función pública, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, pues... Casi complicado. Ese es el gran problema, ¿no? Estaban los ratones reunidos, ¿no? Y arreglaron, la solución era ponerle un cascabel al gato. ¿Quién va a ponerle un cascabel al gato? Bueno, pues la verdad que también temas que veremos la evolución, lógicamente, en este tiempo. Va a ser complicado también, teniendo en cuenta que estamos en año de elecciones. El retorno de la pisa de la uva a la vendimia llega a la campiña de Jerez, en Cádiz... Muy pronto, además. Eso también es importante de analizar con las temperaturas el cambio climático. El adelanto, una cosa que se debía hacer en el mes de octubre, por norma más o menos, natural, y se ha hecho a final de agosto, principio de septiembre, ¿no?, con la pisa. En este caso, la fotografía de portada es de Chiclana. Y la voz de Cádiz, candidato a la alcaldía de Cádiz, Ismael Beiro, no es la primera entrevista que hemos visto de este nuevo candidato, ya, por cierto, de A por sí, candidato de A por sí. Y, bueno, la verdad que es el primer partido que confirma su candidatura o el cabeza de lista para el ayuntamiento de Cádiz, para las municipales del mes de mayo de 2023. Y veremos, es el primero, no el único, es el primero que se posiciona, veremos también cómo evoluciona su campaña, ¿no?, y hacia dónde la dirige, y cómo también es recibida esa candidatura. En principio, septiembre y octubre serán meses en los que las candidaturas, sobre todo por el proceso de primarias en el Partido Socialista, el proceso también de reflexión y asambleas en Adelante Cádiz, por ejemplo, y otras formaciones que también tienen sus procesos. El Partido Popular también, su presidente, nos comentó que tenía que hablar con la regional y con la nacional, nada de ser, por ejemplo, Cádiz, una localidad de más de 50.000 habitantes. Bueno, y la Fiscalía Antihidrológica, por supuesto, la proliferación de narcopisos, y Ángel León, que vuelve a ser noticia por esa reunión que quiere realizar, después de haber también anunciado su nueva estrategia con los esteros, esteros que también tendremos en octubre una nueva temporada. ¡Qué rico! El mar y lo que nos da, o lo que le está dando Ángel León también. Y pasamos a nuestras previsiones en los servicios informativos. Hablábamos de los taxis que tendrán ese espacio por ese paro. Esta es nuestra compañera allí. Tendremos más información a lo largo de la mañana. Y es el Día de las Actrices en Generama. Y el nuevo curso, que también ayer con el Consejo de Gobierno, la nueva consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, que no recordaba el nombre, mira que fue consejera de Cultura en la anterior legislatura, le presentó todas esas novedades del curso, que bueno, ya han iniciado las guarderías, escuelas infantiles, y el 12 ya empezamos con los mayorcitos. Muchos padres esperando esa, no es por nada, sino por el tema de la conciliación, que no está resuelta. Estamos en una época que no hay vacaciones y los niños están en casa. O sea, padres, madres, trabajando, ¿qué hacemos con los niños? También curso con la UNED, que ha comenzado con esa temporada de exámenes, es una universidad que también se ha replanteado y se ha avanzado, sobre todo tras la pandemia, aunque ya estaba bastante preparada esta universidad con el tema de las nuevas tecnologías, pero es verdad que se ha tenido que reinventar. Lo hemos visto en otras ocasiones en su balance, en otro programa de nuestra casa. La UNED, y esa posibilidad también para los que están trabajando y no pueden estar presencialmente, como dice, adaptadas. Tutorías virtuales que se hacían, la tutorización continua, y el aula virtual, pues que casi se ha trasladado al resto de sistemas educativos. Y Natanael, noticia porque ya se ha confirmado el pleno extraordinario del miércoles, el próximo miércoles será el pleno para aprobar ese pliego de limpieza. ¿Valoriza empezará en breve a limpiar las calles de la ciudad? Parece, vamos a esperar al pleno, y a la votación, pero bueno, parece que va a salir adelante ese pliego que va a posibilitar la renovación de los servicios de limpieza, incluso también de todo lo que es el material, incluido vehículos y demás, con lo cual está bastante afectado, lógicamente, por el uso y la edad de los propios vehículos, y esperado, ¿no? Tanta prórroga y además dificultades con la denuncia de la propia Cointer, que también se presentó, que después fue resuelta en favor de la adjudicataria, pues parece que vamos a esperar, con esto como el fútbol, hasta que no pita el árbitro, vamos a esperar la votación del pleno, que tendremos, pues, nuevo pliego de servicios de limpieza en Cádiz, y será aprobado el próximo miércoles en ese pleno extraordinario, que hay que recordar que lo retransmitiremos en Onda Cádiz y también Onda Cádiz Radio, en directo desde las nueve de la mañana, que está previsto. Y en todas las plataformas, en la página web, por supuesto, también esperaremos ese pleno ordinario, que será el primero de la temporada, ya el último viernes de cada mes, y comentar, por supuesto, también, que hablaremos de la zona de afluencia turística, que ha sido rechazada la renovación por parte del ayuntamiento en conjunto, en consenso con todos los agentes que están afectados. Nosotros tendremos a los comerciantes aquí también. Y, bueno, también, Natanael, tendremos a los sindicatos para hablar de los datos del paro el próximo viernes, unos datos que, bueno, también dicen mucho para este curso político. Parece que volvemos un poco a la normalidad post-pandemia, y los datos que llegan de este mes de agosto último, pues se asemejan mucho a los meses de agosto de 2019 y 2018. Vamos a ver también la tendencia, pues, de cara a este mes de otoño y cómo evoluciona la economía, ¿no? Y si va a afectar también al desempleo o no. Pero también, Almudena, tenemos hoy a sindicatos sanitarios para hablar de casos de agresiones que ha habido... Y al Colegio de Médicos. Y al Colegio de Médicos también, casos de agresiones que han habido en la provincia de Cádiz, y vamos a escucharlos para conocer sus necesidades, sus exigencias, y, lógicamente, pues, para que, bueno, para que también la audiencia pueda comprender las situaciones en las que se encuentran los sanitarios muchas veces por, lógicamente, agresiones de los usuarios, ¿no?, o sea, esa inconsciencia, ¿no?, de llegar a agredir a una enfermera o un enfermero o un médico cuando a lo mejor el sistema está saturado, ¿no?, que es un poco lo que nos cuentan desde los sindicatos. Desde ese punto de vista de nosotros, usuarios y usuarias, que algunas veces el sistema, es verdad, que te satura, nunca mejor dicho, pero es verdad que no se puede llegar nunca a las manos ni, por supuesto, a los insultos. Hablamos antes de, hablabas tú de lo del pitido del árbitro en el último, pues, también, actualidad en el Cádiz Club de Fútbol. Hoy habrá rueda de prensa de Mágico González, ese gran futbolista que hará el saque de honor este sábado ante el conjunto barcelonista. Un partido que están preparando, pero creo que fácil, fácil, no lo van a tener. Bien elegido también el cartel que ha presentado el club para este partido, con Mágico González, con las dos camisetas, que jugó, bueno, por lo menos estuvo de prueba en el Barça y en el Cádiz. Así que, la verdad que apetecible ir el próximo sábado a las seis y media en el nuevo Mirandilla a ver el Cádiz contra el Barça, nada más que para ver al Mago darle la pata de inicio al balón, ¿no? Bueno, una actualidad repleta de información, que tendrán más información, por supuesto, en los servicios informativos, y nosotros estaremos, por supuesto, atentos a ese paro de los taxistas, también a esa rueda de prensa de Mágico González, pero como será a partir del mediodía, ya será cuestión del mirador cuando les vayan dando toda esa actualidad. Pues, Natanael, vamos a ver ahora una parte de esa información, de ese rechazo a la renovación de la gran afluencia turística, para que nos quede muy mejor y más claro a todos qué es lo que sucede con esta denominación, que tendría o no que renovar el Ayuntamiento de Cádiz. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que no se solicitará la denominación de zona de gran afluencia turística a la Junta de Andalucía. Tras un encuentro entre la concejala Montemayor Mures y los agentes implicados, Centro Comercial Abierto, Asociación de Comerciantes de Estramuros, Facua, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz y la patronal de Oreca, se ha decidido que no se realizará esta solicitud. Desde el consistorio se considera que mantener esta condición no añade más o menos visitantes a la capital que cada año alberga una gran afluencia de turistas. Cádiz no tiene más ni menos turistas por ser declarada zona de gran afluencia. Es decir, Cádiz es una ciudad de referencia turísticamente. Este verano ha sido, igual que el verano anterior, un verano de muchísima afluencia de visitantes, tanto nacionales como internacionales, y el ser zona o no ser zona de gran afluencia turística no afecta en este sentido. Montemayor Mures ha señalado que esta decisión se ha tomado con el consenso de todos los agentes implicados directamente afectados por la renovación de esta categoría. Un cambio normativo de la Junta de Andalucía introdujo el carácter indefinido de esta denominación que además no necesitaba de ese informe de los agentes. Eso sí, el Gobierno Autonómico puede en todo caso abordar esta denominación de oficio, aunque el municipio haya rechazado su petición, como es el caso de Cádiz. Bueno, nosotros hemos apoyado siempre al sector comercio en toda la provincia y seis, siete municipios que están declarados de interés turístico a efectos comerciales. Y nosotros prestamos el apoyo, entre otras cosas, porque nos viene bien, porque supone ampliación de horario también para la hostelería de una hora. Y además, el turista, cuando viene, quiere ir de compras, quiere ir a visitar los sitios. En el caso de Cádiz, después de que cada uno ha ido exponiendo su punto de vista, hay que agradecerle a la concejala Montemure que nos haya convocado, porque de alguna manera el ayuntamiento podía haberlo pedido o no pedido de motus propio. Pero ella ha querido consultarnos a todos. Y al final todos hemos consensuado de que mejor no pedirlo. No pedirlo porque como menos de 300 metros los establecimientos pueden abrir cuando quiera y como quiera, pues creemos que de alguna manera está bien atendido la clientela. Así que hemos dicho que no. Ahora, cabe la posibilidad de que la Junta de Andalucía de oficio puede decir que sí, que se declara como zona turística y por lo tanto ejercer esos horarios. La diferencia sería que las grandes superficies de más de 300 metros pues podrían abrir los domingos, porque normalmente a las 10 ellos cierran, no es una cosa. Hay un municipio en la provincia que es clave, el que se apruebe este modelo, porque por ejemplo en VG decía el alcalde que es que todo el mundo está en la playa. Dice que cuando viene a la playa es cuando el sol se oculta. A las 8 y media, a las 9, luego se duchan, se arreglan y tal. Dice que cuando van a ir al comercio, el comercio cierra a las 9 y pico. O sea que yo creo que en principio el ayuntamiento va a rechazar la posibilidad de que sea zona de gran afluencia turística a efectos comerciales. Bueno, pues ahí escuchábamos a Antonio de María, presidente de ORECA, de la patronal. También escuchábamos a Montemayor Mures, concejala de turismo y comercio. Y están con nosotros, por eso y por hacer balance también y de lo que viene, está Marisa, gerente de la Asociación de Comerciantes de Estramuros. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y José Amaya, presidente de la Asociación de Cádiz Centro Comercial Abierto. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, ambas asociaciones, organizaciones estuvieron presentes en esa reunión. Es verdad que el ayuntamiento no tenía por qué, pero sí que decidió tener su punto de vista. El punto de vista de los más afectados, estuvieron ustedes presentes. ORECA, estuvo también mujeres empresarias, si no me equivoco. Creo que no me falta nada más. Estuvo Cámara de Comercio, FACUA, Asodemer también. O sea que hubo bastante gente social, gente de la ciudad, para, no sé, para su opinión por lo menos. Eso, petición de quórum es lo que pedía el ayuntamiento, porque se tenía que renovar o no esa zona de gran afluencia, esa denominación que se pide o no a la Junta de Andalucía. A mí me gustaría un poco que me comentaran cuál fue el punto de vista y por qué ustedes tomaron la decisión, creo que fueron ambas también, de decidir no a esa renovación de la denominación Manisa. Pues... ¿Cuál es la decisión que ha tomado la Asociación de Comerciantes de Estramuro y por qué? ¿Por qué habéis decidido no pedirla? No estamos de acuerdo porque ya que no se pide para ninguna de las... porque se iban a denominar por dos zonas, Cádiz Centro y Estramuro. Y ya que Cádiz Centro no la pedía y además no se podía separar, sino que tenían que ser en conjunto, pues lo que han decidido la mayoría nos parece bien, porque tampoco hay tantos asociados de mayores de 300 metros como para pedirla, vamos, para que nos la concedan. José. Bueno, nosotros decimos que no porque simplemente la mayoría de nosotros, la mayoría yo creo que es casi el 100%, bueno, hay alguno por ahí, pero hay uno o dos, pues somos pequeños y medianos comerciantes, entonces quiera que no tampoco lo que persigue esta fin y al cabo la zona de gran influencia turística es la liberación de horario, ¿no? Una liberación de horario que muchas veces va en contra muchas veces del comercio pequeño, del comercio local, que muchas veces es el cual nosotros tenemos la obligación de defender en cierta medida, ¿no? Claro, sí es verdad que, como ha dicho Antonio Mariante, que hemos escuchado, que eso de oficio se puede poner, la Junta de los Cielos puede poner automáticamente, ¿no? Y habrá que resignarse, ¿no? Pero lógicamente, en un principio, tampoco vemos que afecte a la afluencia de turismo o no, la verdad que ofrecemos lo máximo siempre nosotros, siempre en ese sentido, y yo creo que eso es lo más importante que tenemos encima de la mesa. Yo creo que no pasa nada por decir que no, de hecho, ha habido una anunidad completa de todos los agentes sociales, cosa que indica que vamos todo el mundo por el mismo camino, y yo pienso que eso nos va a venir estupendamente bien, creo yo, no creo que haya problema ninguno. Bueno, en Cádiz no hay gran problema porque no hay grandes superficies, como estaban comentando, pero bueno, hay una que sí hay gran superficie, pero entiendo que ustedes, los comerciantes, cuando vienen turistas o vienen cruceros, ya lo han hablado en otras ocasiones, sí que ponen todo y abren, si hay que abrir antes, se abre. Exactamente, por eso la libertad de barrio está puesta ahí, o sea que nosotros, esa debilidad de barrio la tenemos nosotros ya, únicamente es, pues, tenemos derecho un poquito al descanso, entre comillas, como suele decirse, ¿no? Entonces, quiera que no, pues, y simplemente incluso, como sabe, esta, la anterior zona de Gran Florencia, habría solamente, se participaba, se puede decir, una serie de meses al año, no estaba todo el año completo, se podían abrir 16 domingos, pero aparte de eso, en los meses, por ejemplo, de abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre, y carnaval, siempre se podía abrir, existía esa liberación total de más de 300 metros de los comercios, entonces, quiera que no, pues, ahí tampoco pasa nada, yo pienso que con 16 domingos al año, yo pienso que está bien. Está bien trabajar 16 domingos, ¿no? Además, en verano no estaba, no estaba la zona de gran afluencia, pero, por ejemplo, extramuros que tiene la playa La Victoria, esta cortadura, esta Santa María, que son, que atraen al público, ustedes sí que abren, cuando hay que abrir, como decían, Ovejer, que se terminan de la calle, ustedes saben que hay turistas, y yo creo que, bueno, como un centro comercial abierto, lo que quieren es vender, porque hay que pagar facturas. Y muchas, porque como está subiendo todo. Entonces, que todo se va acoplando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo más importante, que tengamos las facilidades, los horarios incluso en verano cambian un poco, no lo mismo horario de invierno que horario de verano, o sea, en verano se hace otro mundo un poquito más, como dices, la gente viene más tarde de la playa, esas cosas, entonces en vez de cerrar a las ocho y media, ocho, pues cerramos a las nueve, nueve y media. Tampoco pasa nada, simplemente adaptando un poquito a lo que nos demandan nuestros clientes, que eso es la ventaja que tenemos de tener esa libertad horario y ponernos encima de la mesa, que son los años pasados lo mismo, o sea, que es así. Que para eso están ustedes para servir al público, bueno, no solo a los visitantes, a todos, a nuestra gente, claro que sí. Bueno, ha habido años complicados, ¿no? Ha habido que hemos tenido por delante, supongo que se está notando en los comercios de la ciudad esta situación, hemos visto desgraciadamente muchos cierres en la ciudad, otros que han intentado aguantar, que están aguantando, pero la pandemia ha afectado, ¿en qué medida? ¿Han visto ustedes esa afección en la pandemia? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, de dónde venimos? Pues han cerrado muchísimos comercios, por el poco apoyo, digamos, de los arrendadores, de los alquileres, entonces al no poder hacer frente a los alquileres, pues han tenido que cerrar sus puertas, pero bueno, también han abierto muchos comercios nuevos, dedicados a otros sectores, que no teníamos ahora mismo, vamos, han abierto dos tiendas nuevas en Estramuro de CBD, creo que, sí, CBD, y no, vamos, que eso no se ha visto, eso, que han apostado por nuevas tendencias, y el sector de lo que, todos los referentes a la belleza, los tatuajes, eso han abierto muchísimas tiendas, aquí muchos comercios. Necesitamos sentirnos bien, ¿no? Después de esta pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Sí, verdad, se ha cambiado un poco. Presidente. En Cádiz Centro, la verdad que, lógicamente, la pandemia de Dios fue un palo para todos, o sea, que de ahí pasarlo, pasamos un mal todo, sobre todo, esos meses que estuvimos cerrados completamente, y la verdad que mal. Después la recuperación ha sido lenta, pero lógicamente, poquito a poco, pues ha ido, se ha ido, con el fin de las restricciones, vamos a decir, así, poquito a poco, pues ha ido mejorando un poco, o sea, por lo menos la visibilidad de la cantidad, bueno, cantidad, o pequeños comercios que estaban cerrados, ¿no? Se han ido abriendo más, la verdad que sí, cada vez somos incluso un Cádiz Centro mucho más asociado, y eso es bueno, eso da buena señal, ¿no? Porque lógicamente, nos da más fuerza, y nos da más poder de hacer muchísimas cosas. La relación con el orientamiento sigue siendo positiva, porque encima nos ayuda a seguir consiguiendo, pues, hacer campañas y todas esas cosas, y la verdad que muy bien. es dura, sí, aquí depende incluso de los sectores, pues, algunos sectores han sufrido más que otros, o sea, lo mismo, lo mismo, la hostelería, que comercio textil, que la salud, que tal, entonces, hay pequeñas diferenciaciones, pero en general ahora mismo, yo creo que después de este verano que hemos pasado, aunque ahora mismo todo el mundo dice que viene un otoño caliente, hemos sido así, pero esperemos que no, que no lleguemos a tanto, ¿no? Esperemos, yo espero que no, las noticias no son a la hueña, pero vamos, que en principio yo, generalmente soy positivo de por sí. Qué bien nos gusta ese positivismo, creo que es de los primeros que en esta mesa habla de positivismo, es bueno, pues, bueno, es bueno. Es verdad, es verdad, es que yo es que no veo otra manera, porque si empezamos a pensar malas cosas, yo pienso que hay que seguir trabajando muchísimo para que en principio pasemos lo mejor posible este otoño, que parece que viene mal, pero aunque no lo sé, tenemos un septiembre muy particular, septiembre siempre, al final es el ramalazo del verano, y este septiembre, pues yo veo que va a ser un verano y septiembre, yo pienso que este septiembre va a estar salvado, porque tenemos dos eventos, incluso dos eventos muy chulos este septiembre, que son el que es la Magna y que son las CGP, que nos van a dar una vida a la ciudad impresionante, entonces yo creo que eso ya en octubre ya veremos, pero por lo menos en septiembre yo lo veo con ilusión. Además son eventos que afectan a toda la ciudad, que siempre algunas veces miramos más al centro que a Chamuro, pero es verdad que las CGP sí que también, ya lo notasteis la otra vez. La comercio se ha tenido que adaptar en los nuevos tiempos, sobre todo con la pandemia, ¿ha sido complicado? ¿Cómo ha sido de complejo? Vosotros que lo vivís en primera persona, supongo que muchos asociados ahora han pedido ayuda. Sí, la que agente. La digitalización, poner... Sí, con el kit digital, ¿verdad? Sí, sí. Que ha puesto en marcha la Cámara de Comercio y están pidiendo ayuda, y nos llaman cada dos por tres, no hay ayuda para poder hacer esto, para poder hacer una obra, para poder hacer un cambio, innovar un poquito lo que es la tienda, porque ven que se quedan un poquito atrás, y lo que quieren es atraer más clientes y fidelizar a los que tienen. Claro. La digitalización es súper importante. Es muy importante. Muy importante, muy importante. No hay que dejarla atrás. Yo pienso que todo el mundo se ha ido adaptando poquito a poco a lo que ha ido veniendo y aprovechando un poquito lo que es la... Vamos a decir, el fin de las restricciones sanitarias, vamos a decir, así en ese sentido. Entonces, ¿quién es que no? Pues, al principio era muy duro, pero tener siempre a la gente en la puerta, pegando cola, la mascarilla, tal. Entonces, se ha ido poquito a poco y la gente está más tranquila en ese sentido. Entonces, ¿quién es que no? Eso también ha dado pie. Hombre, la verdad es que no nos podemos quejar porque nuestros clientes locales, vamos a decir así, nos han apoyado muchísimo durante la pandemia. Eso hay que reconocerlo. Y eso muchas veces ha que darle la gracia porque en vez de... Claro, en unas circunstancias especiales no podían salir mucha gente fuera, pero ahí estábamos nosotros, ¿no? ¿Quién es que no? Pues eso nos ha ayudado muchísimo. Y poquito a poco, con esa falta de restricciones, por el final, pues la gente ha seguido incluso, pues dándonos ese cariño que siempre nosotros queremos poner como comercio local, como comercio de cercanía, como apoyo a hacer todos ellos. Y ahí estamos y ahí seguiremos. Porque esa es nuestra intención, esa es la única manera de tener un tejido comercial potente, vamos a decir así. Habéis notado que, bueno, aunque es el auge de Internet y con la pandemia, pues se ha tenido que pedir muchas cosas por Internet porque no podíamos salir. Pero habéis notado que la ciudadanía quiere a su comercio, ha intentado, intentado, dentro de lo que se puede y lo que no se puede encontrar en la ciudad de Cádiz, que también es una ciudad que estamos limitados por el espacio y por ello de locales comerciales. Pero sí que habéis notado que han seguido con vosotros. Sí. Sí, sin duda, sin duda. Sí, incluso cuando salieron, cuando se acabó el confinamiento, salían, entraban y decían, ¿qué me puedo llevar? Aunque no necesitaran nada, pero ahí estaba, al que querían gastar y querían ayudar a los comerciantes que le habían pasado tan mal en esos momentos. Sí, porque siempre alguien tiene algún conocido, algún familiar que lo ha pasado peor. Sí, claro. Siempre, siempre. Al fin de eso es así. Y la verdad que, lo que he dicho antes, el apoyo que hemos tenido ha sido bastante maravilloso. Bueno, maravilloso. Diría que, la verdad que, vamos, es para ponerle un monumento a toda esta gente, porque la verdad, a todos nuestros, vamos, ciudadanos y ciudadanas. Y la verdad es que, la verdad, es para agradecerlo siempre, la verdad que sí. Bueno, este verano, decía el presidente antes, en una de sus respuestas, que este verano ha ido bien. Hay rebajas, campañas, además, bueno, ha habido varias campañas, pero un balance positivo, ¿no? Bueno, estamos en mesa positiva. Sí, sí, sí. Mesa positiva, muy bien. Ahora, cuando lleguemos a otoño, a ver si seguimos. Pero balance bueno, ¿no? Sí, buenísimo. Los turistas han ayudado mucho y siguen ayudando, porque hay todavía turismo aquí en Cádiz. Y son los que han, digamos, los de los clientes normales, vamos, los de aquí de siempre, han estado comprando, pero el turismo es lo que ha ayudado a subir un poquito más las ventas y a que tengan un poquito de margen para ahora, para cuando llegue. Para aguantar el invierno, el otoño. Sí, no, pero viene con... También, yo soy muy positiva. Bien, bien. Hay que venir. Viene cargadito de cositas interesantes, de campañas nuevas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora preguntaremos por esas campañas, balance de verano. Bien, la verdad que, en general, muy positivo. Bien, muy bien. La gente contenta. La verdad que la afluencia de este año de... Y nada más que tenía que pasar tú por Cádiz, en este caso, me enfoco en Cádiz Centro. Y el Tramor igual. Y el Tramor igual, ¿eh? Comercio textil, comercio de salud, comercio de todo tipo. La verdad que, al final, el balance es positivo. Yo incluso ya estuve hablando con una... En la Junta Directiva nuestra, pues ahí estamos conformados por... Claro, por diferentes sectores. Exactamente. Entonces, les pregunté ya, antes de venir aquí, y en general, todo el mundo decía que... Que en general, muy bien. Quizás al final de agosto decía que habían tocado un poquito la bajada de la afluencia, pero... Y ahí lo notaba yo también. Sí, sí. Y lo dicen, claro. Es que hay que palpar las cosas, si no, muchas veces no se saben, ¿no? Y, pero en general, la verdad que la han visto bien y el verano ha ido bien. Hablando de balance de temporada, ORECA, la patronal, en muchas ocasiones denuncia un poco más de facilidades de aparcamiento. Ese es el gran... Bueno. Uno de los grandes temas de la ciudad. También hay que tener en cuenta que, se lo preguntamos al alcalde en la entrevista que tuvimos el lunes con él, es un gran tema, un gran problema al que habrá que poner solución. Ahora parece que con el pliego de transporte, pues bueno, el tranvía, que ayudará mucho a que la provincia un poco se mueva hacia aquí, sin tener problemas de que cuánto me va a costar el parking. Pero bueno, supongo que sigue siendo una exigencia de los comerciantes, ¿no? Sí. Totalmente. Y lo que estamos de acuerdo, me parece, Cádiz, centro tanto como nosotros, de que habilitaran zonas en la zona franca que está... Es una posibilidad. Hay varias zonas donde se podría aparcar perfectamente y pusieran lanzaderas tanto para el Cádiz centro como para la zona del hospital, de cualquier zona de extramuros. Vamos, que podrían ponerlo... Porque eso es lo que nosotros habíamos pedido en su día, pero claro, no se ha llevado todavía a cabo, esto va lentito. Ese es el tema nuestro fundamental, porque la demandan todos nuestros socios. No es que sea una cosa por decirla y tal, y ponerla encima de la mesa, sino que la verdad es que es una exigencia de todos nuestros asociados. Porque, lógicamente, claro, hay épocas como es verano, como es carnaval, como es, no sé, Semana Santa, que, lógicamente, la influencia del público es mucho mayor. Y los parkings que tenemos en Cádiz, que hay muchos, ¿eh? Yo no digo que no haya parking, porque muchas veces parece que no hay parking, pero sí hay parking, afortunadamente, afortuna, pero faltan. Entonces faltan y habría que pensar en habilitar cosas, en este caso, como ha dicho ella, a la zona franca o incluso más cercano, puede ser nuestro puerto, que tenemos bastantes sitios. O, yo encantado de ver si viene el tipo de transporte allá. ¿El tranvía va a ayudar un poquito? El tranvía, después el que haya autobuses, pero claro, que sea una cosa a nivel metropolitano incluso, o sea, que no solamente a nivel de Cádiz, que llegue un señor de San Fernando, un señor del puerto, un señor de Jerez, un señor de Chiclana o de VG de la Frontera. Que no están tan lejos, que no creemos que están lejos, pero que no están tan lejos. Que puedan venir en un autobús en condiciones perfectamente bien, con unos horarios flexibles totalmente, y que nos ayuden a que se revitalice, porque yo estoy seguro que la gente prefiere a lo mejor venir en su autobús que venir en coche, ¿sabe? Entonces, porque sabe que después va a venir a las 11, 10 y media, a las 11, se va a volver a su casa, a su hotel, o donde sea y tal, y va a estar perfectamente bien. Y eso piensa que va a redundar, lógicamente, en el comercio y en la ciudad, vamos, que eso no es lo mismo, al fin y al cabo es tener accesibilidad, que es lo que muchas veces pedimos más nosotros, que sea mucho más accesible entrar en nuestra particular ciudad. Bueno, pero eso es una mirada metropolitana, una mirada de Bahía, como tienen otras ciudades complejas como Madrid, estamos hablando de grandes urbes, pero bueno, es verdad que tienen su... Hay que adaptarse a todo, ¿no? Más conectividad. Exactamente. Yo pienso que es lo más importante. Sí, es verdad que si se pide a los comerciantes que se adapten, es verdad que hay que pedir también a las instituciones que se adapten. Exactamente. Otoño-invierno, venga, positivo, positivo, todo positivo. ¿Cómo veis esto, otoño-invierno? Es verdad que lo hablábamos, lo hemos estado hablando en esta mesa, en diferentes ocasiones la gente va a recortar, porque están hablando de, bueno, precaución, incertidumbre, precaución, no pánico, pero es verdad que la gente va a recortar y en muchas ocasiones se recorta de productos que no son básicos. Pero quizás entre vuestros asociados sí es cierto que hay asociados que tienen productos básicos, panaderías y demás, que eso quizás sea menos problemático, pero hay, por lo tanto, textil, juguetería, librería, en fin. Pero, ¿cómo están los ánimos? Eso es lo primero, ¿cómo están los ánimos y cómo veis? Bueno, los ánimos, lógicamente, que ante esta cantidad de noticias tan negativas, vamos a decir así, o claro, la gente automáticamente lo que hace es se retrae, o sea, eso está más caro que el agua, o sea, que son noticias así, lo que hace es, pues yo no gasto, tengo cosas raras, entonces al final redunda, vuelvo a repetir lo mismo en nuestro comercio, en nuestro día a día, en cosas que no sean del día a día. Sí, puedo comprarme una barra de pan, pero puedo aguantar sin comprarme una camiseta. Exactamente, por ejemplo. Entonces, eso, todas estas noticias lo que hacen es retraer. Entonces, yo entiendo que estamos pasando una época muy concreta, ¿no?, con unas subidas de la luz, del laga, de todo, que son brutales, ¿no?, pero que tampoco hay que, no sé, yo pienso que hay que dar esos mensajes, pero dentro de una, no sé, más comedido, ¿no?, yo qué sé, porque si no, muchas veces la gente, al final, tantas noticias por aquí, tantas noticias por allá, por todos lados, al final lo que hace es retraerse y no comprar, o no se vaya a comprar, sino lo que hace es ahorrar, que me parece muy bien que se ahorre. Claro, pero que vosotros también queréis ahorrar, ¿no? Exactamente, entonces, pero vamos, que yo, ahí estaremos nosotros para intentar lo máximo posible, pues seguir haciendo nuestras campañas, favoreciendo el consumo, responsable, por supuesto, pero lógicamente el consumo, con nuestras campañitas de los vales, de 10 euritos, esos regalitos que hacemos nosotros, nuestra APP de filialización, que también ayuda un poquito a tener, pues, un bonobús, a través de las compras que realizan nuestros trascimientos, un bonobús, no sé, horas de parking gratis, no sé, regalitos que podemos dar, los vales de 10 euros, que son por temporada, pero muchas veces, cada vez los sacamos más a menudo porque a la gente le gusta mucho, o sea, por lo menos apoyar incluso a nuestros clientes para que incluso esa vuelta a ese otoño pues sea mucho más fácil, sea mucho más llevadera, vamos a decir así, ¿no? Incluso les salga un poquito más baratito, pues venir a comprar centro, por ejemplo. Claro, en la vuelta al cole tampoco ayuda, en la cuesta de septiembre, como me decía una amiga, y dice, no cuesta de enero, hay cuesta de septiembre también. Sí, sí, mucho. Supongo que en Estramuro un poco de precaución, pero también animará a que sigan viniendo. Claro, nosotros lanzamos la campaña de otoño con la campaña de Navidad. Empezamos este año muy tempranito para que puedan ir... Como las luces de Vigo, empezamos ya en septiembre. Empezamos ahora para que tengan la facilidad de poder pagar en tres meses los artículos que necesiten para Navidad y en Navidad, cuando cojan la paguita extra, pues que les cunda y puedan, ¿sabes? Que a lo mejor ahora empiezan a pagar un poquito y ya en diciembre pues ya lo tienen pagado algunas cosillas, o por lo menos los regalos más grandes y esa facilidad pues se lo damos los socios de nuestra asociación. Y aparte, claro, lo que queremos es que se queden en el pequeño comercio y en el comercio de su alrededor y no se vayan afuera los grandes, que son los que hacen más daño en esta fecha. Sí. Entonces, pues eso. Y también como tendremos rasca y gana de esto, porque a la compra a partir de 20 euros, pues uno rasca y gana y ganarán, pues eso, regalitos de los bonobuses, que es lo típico que le hace mucha ilusión, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ayuda, ¿eh? A los clientes, sí, claro. Yo soy usuaria, yo soy usuaria. La verdad que sí, a la gente le encanta. Las Navidades, ya nos vamos porque ya nos vamos de tiempo, pero las Navidades es un asunto polémico, siempre, en los últimos años, además. Luce sí, luces no, ¿cómo veis que van a ir estas Navidades? Última previsión que os pido, pero ¿cómo van a ir estas Navidades? Teniendo en cuenta también el precio de la energía, pero sobre todo vuestras previsiones de ventas, las Navidades, ¿será una época que la gente se tranquilizará y será un poco más de felicidad? Habrá que ver cómo transcurre octubre y noviembre, pero yo creo que sí, que las Navidades siempre son fechas para disfrutar y pasar la calle y para comprar tus regalitos para tu noche buena, para los reyes magos. Yo creo que sí, hombre, yo, como te he dicho antes, pensar que va a ser malo es que no me entra en mi cabeza, ¿me entiendes? Qué bien, no voy a llamar. Es que no puede entrar en mi cabeza, al revés, todo lo contrario. Entonces, y gracias a las campañas que vamos a realizar y todas esas cosas, pues yo pienso que la gente va a salir a la calle, tiene que salir por fuerza. Entiendo que estamos, como has dicho antes, la energía está por las nubes, todo está subiendo, la verdad que nuestros proveedores incluso van subiendo nuestros productos y lógicamente eso va a influir mucho, incluso en nuestro detalle final, ¿no? Que es lo que vendemos nosotros, que lógicamente si nuestros proveedores no suben, pues al final ¿qué hacemos? ¿Lo subimos? ¿Lo subimos? ¿Lo aguantamos? ¿No lo aguantamos? ¿Habrá que subir algo? ¿No se sube? Porque aquí, vamos, pequeños subidos ya se está viendo en muchos sitios, ¿no? Y, porque claro, muchas veces hay que pagar y seguir viviendo, vamos a decir así, ¿no? Y entonces ese es el único problema que pueda haber, pero vamos, que yo pienso, uno de los problemas que pueda haber, pero vamos, yo pienso que, que esperaría, yo esperaría ver como va a octubre, noviembre y yo pienso que en diciembre, pues la gente quiera que no, las remiaderas, las cosas también, vemos a las familias, no sé, yo pienso que... Un poco más de felicidad, ¿no? Yo pienso que sí, por lo menos vamos a intentarlo, yo creo que sí. Y además con nuestras campañas, que son importantes en esa época del año, pues yo pienso que ayudaremos a que todo el mundo sea capaz de salir a la calle y tenemos luces, cuanta más luces, mejor. Cuanta más luces, mejor, extramuros también. Además, este año el pliego se cambió, ¿verdad? El pliego se cambió en febrero y hay buenas expectativas, a ver... Bueno, a ver qué pasa, pero vamos, es decir, luces... A ver dentro de la subida de los suministros, a ver si... Claro, bueno. Que eso también influye. La luz de la vida, yo pienso que las calles, las calles iluminadas dan alegría, yo pienso que eso es bonito y la verdad que la gente incluso lo echa de menos cuando no hay. Yo creo que eso, que hay que seguir manteniéndolo sí o sí, porque da la ciudad una vida diferente y una imagen diferente, hemos sido así. No como Vigo, pero sí por lo menos en plan de Cádiz Capitán. Claro, que somos muy chiquititos, es normal. Muchas gracias, Marisa, José, Presidente y Gerente, Cádiz Centro Comercial Abierto y Entramuro, muchas gracias. Y nos ha encantado tener un poco de positividad y nos alegramos mucho de que el comercio local, nuestros conciudadanos y conciudadanas que trabajan por la ciudad, por el desarrollo económico de la ciudad, este así de positivo, ayuda mucho y tranquiliza, no creáis que no. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. Bueno, pues ahora unos minutos de publicidad y ahora vamos a hablar, bueno, del positivismo un poco, pero vamos a hablar un poco de algo que atañe a toda la ciudadanía y son la violencia contra los sanitarios y sanitarias de nuestra provincia. Hubo un caso hace poco, hablaremos con el Colegio Médico y después con sus sindicatos. Bueno, pues del optimismo de los comerciantes pasamos un poco, no al pesimismo, pero sí a la denuncia, en este caso las agresiones sufridas por sanitarios o sanitarias, por eso está con nosotros el doctor Gaspar Garrote, secretario general del Colegio de Médicos. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Además, coordinador nacional del Observatorio de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial y coordinador de agresiones a médicos del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. No me falta ningún cargo. Doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué ese aumento de agresiones? ¿Por qué hay más agresiones? Y ya no solo insultos, ya se ha pasado también, como se dice en casa, a las manos. Sí. Fíjate que cuando se inició por parte de la Organización Médica Colegial el control, por así decir, de lo que estaba ocurriendo fue en el año 2009, que asesinaron a una compañera en un centro de salud en Murcia, de un par de disparos. Es decir, que el que las agresiones físicas están ahí, lo están desde hace mucho tiempo. Tuvimos una pequeña esperanza durante el inicio de la pandemia, en la que se nos aplaudía, pero es que volvemos a ser otra vez agredidos. Y ni queremos aplausos, ni queremos agresiones. Simplemente queremos que nos dejen trabajar en paz. Pero es verdad que vuelven a incrementarse, y como muy bien tú puntualizas, incluso en el aspecto de las agresiones físicas. La violencia, la hostilidad está presente. El sistema sanitario, pues en ocasiones, genera situaciones en las que la espera se prolonga. La angustia y la ansiedad que padece el propio paciente o el familiar que le acompaña, porque hay un tiempo de espera razonable para nosotros, en función de las patologías. Yo siempre cuento, y con esto termino a tu primera pregunta. No pasa nada. ¿Cómo durante la atención a un paciente con una parada cardíaca por un infarto agudo de miocardio, pues una persona golpeó en la puerta del box, accedió a donde se le estaba haciendo la reanimación cardiopulmonar, chillando y protestando porque su madre llevaba media hora en la sala de espera con fiebre? Es decir, que hay que no sacar de contexto las situaciones. Es verdad que hay que esperar, pero también es verdad que los médicos no están tomando café durante el tiempo de trabajo, ni el personal de enfermería, ni los auxiliares, ni los celadores. Están atendiendo, priorizando, en función de la patología que tengan delante. El triaje, que se llama en su terminología. Doctor, entonces es una unión de varios factores, entendemos. El usuario, usuaria, que tiene ese miedo a la incertidumbre porque está enfermo. Ese, bueno, no, pero sí esa exigencia al sistema, un sistema que cada vez parece más colapsado, parece. Y bueno, algo que también denuncian desde los sanitarios y sanitarias, que es más personal, más recursos. Toda esa unión de factores al final pasa a facturar a la ciudadanía. Sí, yo añadiría alguno más, si me permite. Sí, claro. Usted es el experto. Porque los que tú has dicho son claves, primordiales. Pero hay uno que es difícil el acceder a él y modificarlo, al menos en poco tiempo. Porque los recursos, los políticos tienen en la mano la posibilidad de mejorarlo. Pero el nivel de hostilidad en el que estamos socialmente imbuidos hoy en día, el nivel de frustración ante no conseguir lo que pretendo con inmediatez, como ocurre cuando necesito algo a través de una tecla o de un botón, lo tengo ya, la información. El nivel de falta de valores en las relaciones interpersonales no se tiene para nada en cuenta el valor del trabajo del que tenemos enfrente. Y ya no solo me refiero a los profesionales sanitarios. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Qué pasa con la prensa? Que somos agredidos sencillamente porque hay poca educación, hay pocos valores y una intolerancia enorme a no conseguir lo que pretendo ya. Entonces esos son factores que se suman también. Pero evidentemente tenemos que empezar por corregir factores. Si no corregimos ninguno, evidentemente esto seguirá aumentando. Supongo que exigencia a la nueva Consejería de Salud y Consumo, que pasa a ser Salud y Consumo, es por parte de los médicos una atención especial a estas agresiones y por tanto a ese incremento de personal y de recursos. Claro, de hecho fíjate que nada más ser nombrada la actual Consejera de Sanidad, 48 horas después pidió reunirse y así se hizo en Sevilla con el Consejo de Colegios Médicos Andaluces. Por tanto ya ha habido una primera toma de contacto, la Consejería tiene la enorme responsabilidad de dar solución a los grandes problemas que tiene hoy planteada la sanidad andaluza y la sanidad nacional y evidentemente quién es mejor para informar a los políticos que los profesionales sanitarios. De manera que yo lo que pido a nuestras autoridades y algo que siempre hemos pedido desde los colegios profesionales y especialmente desde el Colegio de Médicos de Cádiz es que se nos escuche, que los que sabemos de sanidad somos los que trabajamos en ella y por tanto los políticos deben aprender a que si quieren tomar decisiones acertadas dentro de sus posibilidades lo mínimo que deben hacer es escuchar a los profesionales sanitarios. Ese es mi mensaje para la Consejería desde aquí, que nos escuchen. Que nos escuchen, a las voces que son expertas en ello, bueno pues ya también tienen esta parte de entrevista para escuchar un poco. Además nueva delegada también de salud, nuevo delegado. Ha hablado anteriormente cuando estábamos hablando de los factores de... Varios son factores psicológicos, el que usted ha apuntado por ejemplo es un gran factor, después de la pandemia esa irascibilidad de la ciudadanía que es verdad que notamos la sociedad en general, hay que por tanto también poner la incidencia en la educación, como han dicho los valores, también en la psicología infantil, gestión de frustración. Sí, 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 eso es fundamental, no sólo para la relación médico-enfermo, que es de lo que estamos hablando, sino en general. Evidentemente una sociedad necesita saber valorar qué servicios públicos tiene y a la hora de usarlos, que para eso están, pues saber y entender que los profesionales que estamos ahí, en este caso en el sistema sanitario, estamos para intentar ayudar. Es una verdadera esquizofrenia, hablando de psicología, el que quien está para ayudar y tiende la mano para ayudar en un problema de salud, sea el que es agredido. Es verdad, y eso también es algo que hemos valorado y hemos estudiado en el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, que en ocasiones el profesional sanitario es la cara del sistema ante quien viene quemado, enfadado, disjustado por las circunstancias que sea que el sistema le ha dicho. Hasta ahora ha sido todo papel, documentación, llamada telefónica. Y en ocasiones es el médico, sobre todo el médico, el que está en la consulta y el que vuelve a tenerle que decir que se retrasa 15 días la prueba porque hay lista. Claro, evidentemente esa cara, pues es la que es partida. Literalmente, en este caso. Exactamente, porque es quien da precisamente la imagen del sistema sanitario. Entonces yo creo que es fundamental que desde los poderes públicos se insista en que todos los servicios públicos, y sobre todo, vuelvo a centrarme en el sanitario, estamos para ayudar. Estamos para acompañar en el dolor, para evitar el sufrimiento, para resolver en la medida en que podamos la enfermedad y devolver a la salud a la persona que viene a consultarnos. ¿Cómo es posible que en esa relación médico-enfermo se pueda romper hasta tal punto que se genere una agresión? Doctor, también, no sé hasta qué medida, pero el muro que entiendo que se ponen los sanitarios y sanitarias, los profesionales sanitarios, por el dolor que causa en muchas ocasiones tener que atender diferentes patologías, es verdad que puede llegar un momento en que propios usuarios y usuarias piden un poco más de empatía. No sé hasta qué medida, eso también, desde el Colegio de Médicos, desde el Observatorio Nacional, se puede tratar alguna campaña no solo hacia los usuarios y usuarias, intentando la concienciación, pero también ante sus propios colegiales. Mira, hemos diseñado y presentamos en el 2021 en Madrid, en la OMC, un curso de agresiones dirigido a todo el personal sanitario, médicos, enfermerías, celadores, e incluso que quiera entrar porque es a través de la página web de la OMC. En ese curso, uno de los capítulos se dedica precisamente a eso, hay que empatizar con el enfermo. Evidentemente, los médicos, ahora no voy a meter en este mismo saco a ningún otro profesional sanitario, los médicos tenemos que analizar nuestra forma de relacionarnos con el paciente y ver si tenemos que corregir actitudes, porque hay que mirar a los ojos, hay que, si hace falta, dar una palmada en la mano, hay que acompañar al enfermo en su sufrimiento y en sus angustias y en sus preocupaciones. Eso no lo enseña la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina enseña ciencia, pero no enseña técnicas de relación médico-paciente que en el fondo son relaciones humanas, sin más. Bueno, pues eso este curso se preocupa también, es decir, que de alguna manera, claro que somos conscientes de que en ocasiones, pues el médico puede tener parte también o culpa en la relación que se estropea y que termina desencadenando una agresión. ¿Por qué no? No voy a entrar a defender diciendo, son las menos, son... No, no, yo no voy a entrar en ese concepto. Lo que digo es que nos preocupa hasta el punto de que formar en esas relaciones ha sido y es parte del curso que desde la OMC está a disposición de todos los profesionales sanitarios de España. No solo a formar en cómo debe estar distribuida la consulta para que no haya... Para que no te tiren nada. Exacto, vale. Sino también en cómo empatizar con el paciente. Así es. Doctor, ya para finalizar, ¿el Colegio de Médicos va a iniciar o va a sostener en un tiempo algún tipo de campaña en Cádiz, bueno, Andalucía, Cádiz, para evitar, reducir y no sistematizar estas agresiones? Prevenir, en una palabra. Claro que sí, lo hacemos sistemáticamente. En nuestra página web del colegio hay información, precisamente, además del curso al que he hecho mención, de actividades que el propio colegio tiene y pone a disposición de los colegiados y que es de forma permanente. Con cierta frecuencia, a través de nuestro gabinete de comunicación del colegio, salimos y contactamos con los medios para dar visibilidad a un problema que no debemos olvidar. Porque en el momento en que se traslada a la población en general el gravísimo problema que supone entorpecer la relación médico-paciente con agresiones del tipo que sean, verbales, amenazas o físicas, la gente tiene sensibilidad y dice, pero ¿cómo es posible? O sea, que en general el gran porcentaje de ciudadanos son conscientes de que eso no ocurre ni debe ocurrir. Es un pequeño porcentaje, afortunadamente, aunque hablamos de cifras muy elevadas a nivel nacional, superamos ya casi las 6.000 agresiones desde el año 2010, que llevamos contabilizadas, muchas de ellas graves y con serias consecuencias, pero claro, hay en torno a 200 millones de actos médicos anuales. Por tanto, hay que poner las cosas en su verdadero sitio. Pero no por eso debemos tolerar ni una agresión. Tolerancia cero es nuestro lema, porque evidentemente la relación médico-enferma, de hecho, se ha pedido en Bruselas el que sea reconocida la relación médico-paciente como un bien inmaterial de la humanidad, con el objetivo de que se ponga en valor precisamente la relación médico-paciente y que incluso las agresiones, si son ante un bien inmaterial de la humanidad, pueden tener severas consecuencias para el que agrede. ¿De la forma está tipificada como delito? Sobre todo y fundamentalmente en el medio público, no así en la sanidad privada, que es el 30% de la atención sanitaria en España en general. Y hay que tenerlo también en cuenta. Son sancionados, etcétera, pero no en la misma medida que el ser considerado atentado a la autoridad pública, que es como se considera la agresión en el medio público. Doctor, muchas gracias por estar aquí, por aclarar un poco más. Es un problema global y que se va a ir resolviendo poco a poco, pero todos tienen que poner de su parte. Sin duda. El sistema tiene que poner mucho de su parte. Los profesionales sanitarios, por supuesto, pero los usuarios y usuarias también. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por eso, por dar visibilidad a este problema. Es un problema, es un problema y nunca se puede, siempre hay que denunciar agresiones de cualquier tipo ante cualquier sector. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de estas agresiones, pero en este caso, después de unos minutos de publicidad, nuestro compañero Natanael Bello va a hablar con sindicatos. También estos profesionales sanitarios van a hablar de cómo lo viven ellos y qué reivindican desde las formaciones sindicales. Continuamos, encaramos la recta final en ángulo abierto y vamos a seguir hablando del sector sanitario, de las dificultades que pasan y, sobre todo, de las agresiones que han recibido en los últimos meses. Y vamos a hacer un recorrido, en primer lugar, porque los sindicatos reclaman más seguridad en los centros sanitarios andaluces. Y ese recorrido que les digo lo vamos a hacer, pues lamentablemente, por las últimas agresiones que han recibido y que se han producido en la provincia de Cádiz. Si miramos atrás, el 20 de agosto se produjo una agresión de un grupo de profesionales de urgencia en el hospital de Jerez. Otra agresión también que se produjo en la misma época en Jerez de la Frontera. 11 de agosto, pues otro día, pues negro para el personal sanitario, agresión a una profesional en el centro de salud de Barbate. Y en este caso, la verdad, que fue una usuaria que intentó entrar con el patinete en el centro de salud y ante la llamada de atención del personal, pues se encaró y tuvieron que ser separadas. Otra de las agresiones también en este mes de agosto, a principio del mismo mes, dos agresiones, una en la provincia de Cádiz, Villa Martín, en Cádiz, pero se producía al mismo tiempo en Estepa, en Sevilla, otra también, conjuntamente. Y el 24 de julio, nos vamos al mes de julio, en Cádiz Capital, en el hospital Puerta del Mar, agredido un técnico de emergencia. Se han producido más también y anteriormente, por supuesto, en este mismo año, pero desde los sindicatos incide en que el déficit de profesionales para cubrir en verano el sistema sanitario público de Andalucía es un caldo de cultivo para que se produzcan agresiones. También reclaman más efectivos de seguridad en los centros sanitarios, especialmente los ubicados en las zonas costeras y vacacionales, donde se multiplica la población en esta época citada del año, durante el verano. Así que vamos a avanzar, vamos a profundizar, vamos a conocer las necesidades y exigencias que plantean desde los sindicatos y lo vamos a hacer aquí en plató con Alberto Puyanas, responsable de Sanidad de Ecesif en Cádiz. Muy buenas, Alberto, bienvenido. Bien hallado. Bueno, no es el tema y un plato de buen gusto, como decimos, un tema agradable, pero necesario ponerlo sobre la mesa, abrir este ángulo a estos aspectos y, sobre todo, la reacción ante estos casos recientes, te pediría. Pues desde Sesí llevamos mucho tiempo reclamando a la Administración que se tenga en cuenta este tipo de incidencias que se están produciendo cada vez, por desgracia, de manera más habitual en los centros sanitarios, más si me cuando venimos de un periodo en el que el colectivo sanitario ha pasado precisamente por una situación de mucho estrés, de un trabajo encomiable que se ha hecho en los centros durante la pandemia y a los que en su día pues los gratificábamos con unos aplausos a las ocho de la tarde y parece que ya todo se ha olvidado, ¿no? Ahora vuelven las exigencias, vuelven las malas actitudes, quiero decir que de unos pocos, porque afortunadamente la ciudadanía es consciente del valor que tiene su sanidad pública y eso hay que ponerlo también en valor. Y, bueno, desde el sindicato llevamos muchos años incidiendo en esas dos vertientes que hablábamos para evitar las agresiones, una, que haya un aumento de personal en los centros sanitarios para evitar que haya periodos de espera, sobre todo en las urgencias, que puedan provocar algún tipo de incidente entre los usuarios y la otra, lógicamente, que haya una implementación de recursos, tanto materiales como humanos, para que el sistema de seguridad garantice al profesional que simplemente pueda realizar su trabajo, que es lo único que nosotros pedimos, que el profesional vaya seguro a su puesto de trabajo. Vamos a conocer también las impresiones de Francisco Villar, que se suma con nosotros a esta conversación por teléfono, delegado de SACCE en Jerez, Sindicato de Enfermería. Muy buenas, Francisco, bienvenido a Ángulo Abierto. Hola, buenos días. Te pediría esa primera valoración, lógica, al igual que Alberto, sobre los casos recientes y las necesidades inmediatas. Sí. Mira, lo primero es agradecerte en nombre de SACCE y de la enfermería esta oportunidad que nos dais para visibilizar la situación que estamos viviendo. Con respecto a la pregunta que me haces, comentarte que aquí, en el área de Ceres, Costa y Sierra, hemos sufrido cinco agresiones. Una tuvo lugar en principio de verano, que fue en el Centro de Salud de San Benito, en Jerez. Luego tuvimos, como bien has dicho, la que hubo en la urgencia del Hospital de Jerez. Recientemente hemos tenido otra en el Centro de Salud de Trebujena y la semana pasada, por desgracia, fueron dos. Una en el Centro de Salud de Olvera, en la Sierra, y otra en el Centro de Salud de Jerez, Centro de San Dionisio. Y decir que esta agresión ha sido a profesionales de otros colectivos, médicos, técnicos en cuidado auxiliar y celadores. Pero no hay que olvidar que son las enfermeras, el colectivo que sufre más agresiones, porque somos el más numeroso del sistema sanitario público andaluz y porque somos las que más tiempo pasamos por los pacientes. Decirte que desde Salce hemos insistido en que la agresión, en un caso es la solución, y apelamos una y otra vez para que se mantenga en todo momento una relación de respeto y confianza entre la enfermera y el paciente y sus familiares. Y sí, me gustaría recordar y hacer hincapié en una cosa, que es conveniente que lo sepa toda la ciudadanía. Todos los actos violentos que se cometan contra los sanitarios, que estén en el ejercicio de sus funciones, son considerados delitos de atentado. Ojo con esto, que eso puede llevar implícito plenas de prisión de uno a cuatro años y multas superiores a 10.000 euros. Francisco, vamos, perfecto porque a lo mejor muchos usuarios no conocen el alcance a lo mejor de lo que puedan llegar a hacer, también depende de lo que hagan y el tipo de agresión, pero decías antes, Alberto, que se han olvidado, se ha olvidado del personal sanitario cuando en la pandemia, después del esfuerzo realizado, la pandemia se salía a las 8 de la tarde para aplaudir, pero bueno, también ha habido reconocimientos públicos, con la instalación de monumentos, de esculturas, en las capitales andaluzas. ¿Quién se ha olvidado? Porque por parte de la administración se ha reconocido, por lo menos públicamente, y por parte de la ciudadanía se reconocía en su momento, con esos aplausos, el esfuerzo realizado. ¿Quién se ha olvidado? ¿Y por qué? Yo pienso que el principal responsable de esta situación es la administración. Y te voy a explicar por qué. Porque, en primer lugar, una estatua, por desgracia, no se mueve para detener un puñetazo o para evitar que un profesional sea agredido verbalmente, sea insultado. Una estatua es un reconocimiento que queda muy bonito para la foto, para la clase política, pero que no va a evitar este tipo de situaciones, no nos va a evitar que podamos tener algún tipo de incidente con los usuarios. La administración también es culpable en otro sentido, y es en focalizar el problema en el usuario. Es decir, es un caso puntual, entre comillos, es lo que suelen decir ellos, son casos puntuales, son personas que tienen problemas, son personas que, bueno, que son conflictivas, y focalizan el problema en la persona, no en los recursos que están alrededor del profesional para evitar que estas situaciones sucedan. Para la administración no existe la posibilidad de una prevención de agresiones. Para nosotros sí, y para nosotros esa prevención se consigue de las dos formas que te he dicho. Primero, aumentando los sistemas de seguridad y el personal de seguridad en los centros, y segundo también, pues como he dicho, aumentando las plantillas de formas que, en una consulta, por ejemplo, en vez de verse 60, 80 personas, pues se vean 30, 40. Que se disminuya el ratio de asistencia al usuario también implica que los periodos de espera vayan a ser menor. Ante esas situaciones, nosotros necesitamos una actuación clara y decidida en estas dos vertientes. Menos reconocimientos de cara a la galería, menos estatuas y menos fotos. Francisco, al respecto, y sobre todo por la saturación, lo calificaban desde CIF como caldo de cultivo para las agresiones. Sí, claro que es caldo de cultivo, pero hay otros caldos de cultivo. Mira, llevamos décadas con un sistema sanitario muy tensionado. Los pacientes son los que sufren estas consecuencias de la mala gestión por parte de nuestros políticos, listas de espera inasumible, a lo que se suma toda la demora que han llevado los dos años y pico que llevamos de pandemia. Teníamos ya una sanidad con muchas carencias que la pandemia lo único que ha hecho ha sido agarvarla. Entonces, a día de hoy no se consigue dar respuesta a los usuarios o no se va en el tiempo y con la calidad que ellos esperan. Esto, evidentemente, lo justifica una agresión, pero sí provoca ese malestar que puede dar pie a este lamentable hecho de lo que estamos hablando, a la agresión. Evidentemente, como te digo, la pandemia lo que ha sacado a la luz es la debilidad que tiene el sistema sanitario. No se han tomado medidas para cambiar el modelo sanitario. Recordar ahora cuando en noviembre del año pasado se rescindió contrato a las 8.000 enfermeras que no hacían falta y que luego no hemos vuelto a dar que siguen siendo necesarias. La memoria de los políticos es muy corta. Se olvidan de lo que hemos vivido. Y se vuelve a la situación que teníamos antes de la pandemia con tomas de decisiones muy desacertadas y erróneas. Ejemplo, volvemos a los programas de vacaciones y se vuelven a cerrar de forma masiva camas en los hospitales. Se suspenden agendas, se disminuyen las consultas, se cierran los centros de salud por la tarde. Esto ya lo denunciamos de desastre y avisamos que se iban a saturar los centros por el aumento de turistas que conlleva la provincia nuestra. Y va a traer consecuencias negativas. Entre las que podría estar, evidentemente, el aumento de agresión no profesional. Y la prueba lo tenemos en que eso, por desgracia, ha sido así. No, no, decías lo del tema de la saturación y la época de verano. Las grandes quejas que tenéis desde el sindicato, en una población como, vamos a poner el ejemplo de Cádiz Capital, que donde estamos casi se duplica la población. Y claro, bueno, los sanitarios como todo trabajador tiene derecho a tener sus vacaciones, claro, pero no viene un refuerzo. ¿Cuándo? Y se puede ver, y los usuarios también se quejan, en verano los centros de salud, que son la atención primaria, está más saturada todavía, justamente por eso, porque no estamos hablando de personas que estén un fin de semana, diez días. Hay mucha población en Cádiz y eso es lo que planteo, que viene un mes porque tiene una segunda residencia desde otras localidades, Madrid, Sevilla, de cualquier ciudad de Extremadura, que puede ser lo más común. Y esas personas se desplazan también sanitariamente de su centro de salud al que le corresponde aquí. ¿A eso os estoy refiriendo? Claro, me imagino, ¿no? Claro, evidentemente hay una serie de lugares, nombras Cádiz, porque es precisamente, pues bueno, es donde tenemos el centro de referencia, pero hay casos todavía incluso más sangrantes, pueden ser, por ejemplo, se me ocurre, Zara de los Atunes, que llega a triplicar la población que tiene y sin tener los suficientes medios de atención para abarcar a esa población. Que los refuerzos de verano no son suficientes es algo que venimos reclamando desde hace muchísimos años y más y menos volvemos a insistir en una provincia como la de Cádiz, donde el turismo es bastante numeroso, sobre todo nacional, no como otras zonas, como puede ser la Costa del Sol, donde es un turismo más internacional, pero aquí sí es verdad que tenemos un turismo nacional muy importante, muy localizado en determinados sitios, básicamente de la costa, sí, pero sobre todo en determinados núcleos urbanos que no están recibiendo la correcta implementación de profesionales para abarcar a esta aglomeración de personas. Y bueno, el por qué no podría yo decirte en qué se basa la administración para no tener un refuerzo suficiente para esta zona, salvo una única y exclusivamente economicista. Ajá, Francisco, querías intervenir también al respecto. Sí, yo comentarte de la zona sobre la que trabajo, aquí yo me encuentro con el caso de Rota Sanlúcar y Chipiona. Rota de 16.000 habitantes nos pasa a 1.80, Chipiona es más agarrante aún porque de 30.000 habitantes hay momentos en los que hay estimaciones que pueden rozar a los 200.000 habitantes en verano y Sanlúcar se incrementa también a unos 100.000, 175.000 se queda. Claro, lo que ha comentado el compañero es esa sobre dimensión que hay de usuarios que demandan el servicio porque vienen de fuera se une también a las políticas economicistas del FAS. De políticas economicistas esto es lo que plantean es como te he comentado cierre de camas hospitalarias, cierre de agendas, cierre de centros de salud por la tarde pero no refuerzan en sí la demanda y el sobrecuerzo que conlleva para los trabajadores de los centros. Son decisiones desacertadas que no consigue reducir ni la espera que padecen los gaditanos y las gaditanas y eso es lo que redunda en este aumento de agresiones. Bueno, pues os agradecemos de verdad que hayáis estado aquí esas necesidades y esas exigencias más seguridad cubrir las plazas vacacionales durante la estación del verano de la vacacional y muchas gracias Alberto Puyana desde CESIP por estar por aquí. Gracias a vosotros. También Francisco Villar por hacer ese hueco en la jornada también que tenía hoy preparada y entrar por teléfono y estar presente desde SACSE. Gracias. Una última cosita que quería comentar. nada justifica una agresión eso lo tenemos todo el mundo claro pero que quede muy claro que nosotros estamos para ayudar y servir pero no para aguantar agresiones cuando los usuarios estén descontentos y terminar tan solo felicitando a los fisioterapeutas que hoy es su día internacional. Perfecto, pues todo queda sobre la mesa felicidades y gracias también a vosotros. Nosotros vamos a terminar ángulo abierto haciendo una conexión con nuestra compañera Miriam Peralta porque saben ustedes que ahora mismo estamos en un paro de los taxistas justamente por la por la norma elaborada por la Junta de Andalucía a favor de los VTC de los vehículos con conductores y creo que nuestra compañera nos tiene está en el sitio para informarnos de cómo está yendo ese paro muy buenas compañeras. Muy buenos días desde las instalaciones de Radio Taxi aquí en el polígono exterior de la zona franca estamos con su presidente José Manuel Vicente protagonizan hoy un paro de dos horas que les mantendrá aquí hasta las 12 del mediodía ¿qué le trae hasta aquí? ¿cuál es la razón de esta protesta? Pues la razón la razón es que el tema de la VTC la regulación de la VTC que según el decreto Ávalo lo que tenían era una moratoria de cuatro años en concepto de indemnización porque estaban operando de una manera totalmente ilegal entonces salió el decreto Ávalo que eso es lo que lo que decía el decreto y entonces la Junta de Andalucía ha terminado el plazo y está regulando pero está regulando muy en contra de nuestros intereses ¿qué implica esa norma de la Junta de Andalucía? Esa norma lo principal la VTC en un principio se crearon para el cometido de ellos es para un servicio interurbano con una precontratación previa y en esta regulación nueva pues quieren poner precontratación previa y el servicio que sea urbano interurbano totalmente ilegal vamos entonces pues bueno pues estamos aquí en modo de protesta para ver si ya tuvimos una conversación con la consejera y el vice consejero con los dos y no llegamos a ningún acuerdo porque están en sus trece de que el tema de la precontratación de que no nos quieren claro eso supone chocar directamente con los intereses del colectivo de taxistas claro claro porque las VTC siempre han operado de siempre pero nunca ha habido ningún problema porque siempre ellos tienen sus servicios precontratados servicios interurbanos y no había ningún problema pero últimamente ya hacen servicios urbanos no tienen necesidad de precontratar el servicio y por lo tanto es completamente ilegal vamos y entonces pues bueno y de hecho hay compañeros de muchos compañeros de toda Andalucía entera se están manifestando ahora mismo en el Parlamento Andaluz para este mismo tema y otros compañeros que han ido directamente a Bruselas porque ya ahí también está el tema de los papeles famosos de ULE que han salido que se ha demostrado la trama que es que hay políticos corruptos dentro que están operando de una manera totalmente ilegal y fraudulenta y entonces bueno los compañeros allí en Bruselas otros en Sevilla nosotros aquí entre todas a ver si por lo menos se nos oye nuestras reivindicaciones claro ¿Tenéis más actos previstos en el calendario de protesta? Bueno vamos a ir viendo ahora según la consejera como vaya yendo pues ya veremos a ver lo que veremos lo que veremos más adelante era un principio solo esto y ahora la consejera pues bueno ya tiene el borrador de la nueva regulación y a ver realmente cómo lo saca si ya veremos actuéramos en consecuencia sobre eso claro vemos que esta convocatoria de paro ha tenido bastante seguimiento ¿no? todos los compañeros y compañeras del taxi aquí con este paro de dos horas hasta las 12 en Cádiz sí claro ahora mismo es una especie simbólico porque tampoco queremos para mucho tiempo porque bueno tampoco el ciudadano tiene culpa de esto únicamente es como a modo simbólico ¿no? para que se sepa el porqué de nuestro paro esperamos solamente a hacer un paro de 10 a 12 y bueno y como ya te comento pues esperemos a ver más adelante a ver cómo van los acontecimientos a ver si habrá que tomar otra nueva medida a nivel ya andaluz del FAD de la Federación Andaluz del Taxi y demás a ver bueno pues a la espera de la posible respuesta o reacción por parte de la Junta de Andalucía a estas peticiones que realizan y que plantean desde el colectivo de taxis en Cádiz y en toda Andalucía muchas gracias compañera está ocurriendo ahora mismo en Cádiz hasta mediodía ese paro de taxistas que se suma a la manifestación que hoy se está llevando a cabo en Sevilla nosotros cerramos el ángulo abierto de hoy les esperamos mañana a las 9 y media de la mañana y les dejamos con el compañero Juan Muñoz afrontando solito el mirador hasta mañana